No, ahí está el otro echando la bolsa. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Es como si se trepa el gatisco de ti. Y el otro está ahí, queriendo treparte también. ¿Por qué que me sale eso yo? ¡Uy! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No, no se trepa! ¡Cheli! 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 ¡Toma! 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 No, no, déjalo. ¡No! 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 ¿Qué diga? A veces se trepan.